Sin duda, un tema de una plataforma multilinguaje, nos ayuda a todas las empresas de turismo y de servicio a poder fortalecer cada una de estas áreas que tenemos. El trabajo, de alguna forma, coordinado con la Secretaría de Turismo y con los demás organismos empresariales, pues es que buscamos tener una ciudad que sea muy atractiva, que sea siempre amigable y por supuesto que seamos los mejores anfitriones para que cada vez más gente hable bien de Durango, quiera regresar y por supuesto que la gente que vive aquí en Durango también se sigue enamorando y seamos los principales promotores de nuestra ciudad y de nuestro estado. Tenemos que hacer que todos aprendan algún idioma. Sin duda creo que el inglés para todos va a ser el inicio. Sin duda para el inglés, para muchos puede ser mucho más fácil y seguramente las bases de cualquier otro idioma para poder tener inclusive pues este mayor credenciales personales en cada uno de nuestros colaboradores en las empresas y esto les dé sin duda la confianza de poder hacer bien su trabajo. ¡Suscríbete al canal!